Bueno, estamos de regreso aquí en lo que pasó en nuestro segmento de la entrevista central y qué bueno tener como invitado a Luis de León, quien ha sido profesor de generaciones, porque ha sido profesor en el área de comunicación social, sociología de la comunicación, es decir que aquí como ustedes lo ven con una trayectoria política, también es muy querido por los periodistas de la comunicación. Porque muchos de nosotros estuvimos en las aulas y a muchos le dio clase el profesor Luis de León, quien ahora está aspirando a ser secretario general del partido de la liberación dominicana, que se encuentra casi a la puerta de unas elecciones para renovar lo que son la directiva, la cúpula que dirigirá ese partido. Bienvenido. Gracias, gracias, hola, buenos días, nos honra y nos complace estar acá, en lo que pasó Dalís Castillo, Robert Valenzuela, y un saludo efusivo a todo su público, que es el país y el mundo entero. Profesor, será el caso de que yo que conozco el PLD, porque mi familia es fundadora de ese partido, mi familia es allegada al profesor Juan Bosch, usted es el candidato, tenemos una relación familiar de toda la vida, familiar, es el candidato que unifica, unificador, mis hermanos del PLD, ese caballero es el que unifica, recuerden que el PLD ha tenido uno que otro problema, la salida de Luis del Fernández, él salió, ese es el señor que unifica al partido, porque no pertenece a ningún grupo más que a la institucionalidad, querido profesor. Gracias, 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 querido hermano Robert Valenzuela, agradezco todas tus palabras y la ponderación que has hecho ahora y antes de iniciar el programa. Bueno, efectivamente la candidatura nuestra en la aspiración al secretario general está fundamentada en la necesidad de la unidad, la renovación y sobre todo la asumir el bochismo. El partido de la liberación dominicana ha tenido en estos últimos tiempos situaciones cruciales para su responsabilidad política, social y humana. Y ahora necesita darse, después del colapso que sufrió el partido, después de un 62, un 38, bajar a un 10%, necesita tomar decisiones de carácter histórico, responsable, que le den al partido la fuerza, la emergencia necesaria, la gravedad poderosa para resurgir como ave fénix. Entonces, ¿qué sucede? En el partido de la liberación dominicana, el décimo congreso, que es el que estamos celebrando ahora, décimo congreso, Reinaldo Párez Pérez, empoderó en sus fases anteriores la crítica, la autocrítica y la necesidad de una transformación para un relanzamiento, ahora que se necesita en estos momentos un partido de la liberación dominicana unido, fortalecido, bochista y de pueblo. Sucede, pues, que en parte de la cúpula de la dirigencia del partido haya prestos que no dan muchas veces viso a que se cumpla ese gran compromiso que tenemos. Nosotros, como secretario general, estamos planteando que si nosotros no salimos de este décimo congreso, Reinaldo Párez Pérez, lo suficientemente unido, fortalecido, renovado y bochista, la confianza, la seguridad en nosotros puede mermar. De ahí que se necesita una candidatura unificadora que replantee al PLD en el marco de una sociedad, de un país que ha colapsado en la presente gobernabilidad y que ya todo el mundo vio en la propuesta de la reforma fiscal, cómo tuvo que el presidente recular de verdad, retroceder y rectificar y retirar la propuesta de reforma fiscal. En función de eso, no puede ser un PLD fundamentado en el personalismo, el culto a la personalidad, o un PLD que sea una representación de determinados sectores económicos, o un PLD que sea la expresión de un protagonismo como ha impuesto en estos tiempos el neoliberalismo que ha puesto en marcha. No liderazgos sociales, no liderazgos que representen causas, sino liderazgos personales y liderazgos de determinados sectores económicos. Nosotros, en toda nuestra campaña, hemos citado a nuestro gran líder histórico, el profesor Juan Bosch, en la frase de que él dijo tres cosas que hay que recordarle. La primera es que el PLD es su obra maestra. Eso lo dijo en una entrevista del periódico El Diario El País, de España. Lo segundo fue que dijo, manifestó, que el PLD es un patrimonio del pueblo dominicano, no de individuos, no de personas ni de sectores. Fue enfático respecto a eso. Y que el PLD, su hábitat natural, es un partido de servicio. Es decir, no es un partido necesariamente electoralista, sino un partido de servicio para el desarrollo de la sociedad, para la educación, para la salud. Bueno, tú recuerdas que la visión que se tenía de los locales del partido era que eran para la causa de la alfabetización, para la causa de la salud, de las campañas de salud. Era una visión social. Nosotros ahora creemos que el PLD debe encontrarse con esa visión que nuestro líder, el profesor Juan Bosch, le dio un partido con una visión social, una visión de desarrollo, una visión cultural. Recuerdas que el PLD surgió con la cultura, con la educación, la cultura como expresión del teatro, la poesía, el ensayo, todos los temas que tenían que ver con la promoción cultural. Y entonces, ahora, de cara a este nuevo, a este congreso, decimos congreso, que nos dirigimos a un momento importante el próximo domingo, cuando se va a seleccionar el presidente, el secretario general y el comité político. Nosotros, hemos hecho un llamado a la comisión organizadora del congreso, le hemos dicho que hay que respetar los, que deben ser unas elecciones donde se respeten los estatutos, donde haya transparencia y una buena organización. Que resulta que el Partido de la Liberación Dominicana no tiene todavía la decisión, tiene la decisión de elegir hacer una elección, es decir, la del presidente, el secretario general y la del comité político, pero en este caso hablo de la elección del presidente y el secretario general. Su posición es prácticamente elegirlo por la vía selectiva del voto del comité central. Y los estatutos en sus artículos 43 y 47 establecen que las dos herencias de presidente del partido y secretario general son las dos posiciones más importantes que deben tener legitimidad y que deben ser electas por el voto universal, secreto y personal. ¿Cómo ven ustedes que los miembros del partido, cómo está su actitud frente a este evento que es tan importante para el futuro del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Sienten que hay un apoyo? ¿Están entusiasmados? ¿Cómo ven el sentimiento del PLD frente a esto? Bueno, hay expectativas que se expresan en entusiasmo, otras expectativas en puntos de vista críticos, otras expectativas que tienen el temor mismo, el temor del que milita políticamente con un sentido de aportar a la nación. Es decir, el temor, ¿quiénes serán las nuevas autoridades del partido? Hay gente que está interesada en ese PLD. En el PLD de estos tiempos, del que yo digo el PLD del siglo XXI, que es el PLD que tiene que reencontrarse con el buchismo, que tiene que reencontrarse con la unidad, sobre todo la unidad. Se necesita la unidad porque para defender a este pueblo, y el lema del Congreso plantea la necesidad de defender al pueblo dominicano por la coyuntura en el momento en que está. Sin embargo, si no se potencializa un PLD unido que abra las puertas a la credibilidad nacional o al PLD que acostumbró, que fue el PLD que puso en marcha los grandes cambios de la República Dominicana en los 20 años de gobierno. Si no ese es el PLD, bueno, pues la gente, el pueblo y el gran planteamiento que tiene desde el gobierno y desde esa ventana del neoliberalismo es seguir dividiendo al PLD, seguir en la línea de que el PLD haya gente que se va, haya gente, en fin, y que produzca. Es decir, se quiere atomizar al PLD, y el PLD es un partido que está sembrado en todo el país. Es una fuerza nacional poderosa, magnífica, ¿no? Y ese es el PLD del siglo XXI que hay que replantear, pero es fundamentado en esos valores éticos, morales, sociales, culturales, educativos, una visión de servicio, una visión amplia, como la tuvo el profesor Juan Bodero, que es un partido político, no un partido político para ponerlo al servicio de determinados sectores internos, determinados sectores que pretenden que la política en la República Dominicana siga al servicio de las clases, los sectores más poderosos, y no al servicio de la grande mayoría que es el pueblo dominicano. Qué bueno escuchar al profesor Luis de León con esa postura y esa posición que hace un llamado a la introspección en el PLD, pero sobre todo para volver a ese PLD de servicio y a ese PLD que propiciaba la cultura, el estudio. Qué bueno escuchar que usted cree en la unidad y que cree en ese relanzamiento de ese partido político que es necesario para que haya aquí en este país una democracia, oposiciones fuertes y que podamos tener un país con mejores partidos que puedan hacer un mejor trabajo para la República Dominicana y una coalición de fuerzas, ¿verdad? Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Fero Valenzuela. Sí, el candidato unificador, Luis de León, unifica. Gracias, gracias. Nos despedimos y le invitamos a que estén con nosotros mañana aquí en BTV Canal 32, el primer programa de la mañana de BTV. Gracias. 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 Gracias.